Sacaría, los reyes de la tumba, su vida, el grupo, los quiero, los quiero Y ponle sentimiento, Anthony Fer, el pollito, y la organización Leyenda Latina en Brooklyn, Nueva York, Rico Y sigue haciendo éxitos, el único, Kevin, publicidad es el meme, y la organización Leyenda Latina Desde esta noche te extraño en la habitación, creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti, siento mil cosas por ti Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche, muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche, muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Sacan los rayos de la cumbia sabidera ¿Quieres cumbia? ¡Pues toma cumbia! Y báilale la más bonita Beatriz Lapresita y la organización Leyenda Latina Y la que representa la urbanización Leyenda Latina Jimenita La Traviesa Desde esta noche te extraño en la habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas por ti Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Dilo de mi Uno de mi Yo de ti Yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Dilo de mi Uno de mi Yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Música Este grupo Los Quero Los Quero